El Evangelio de San Lucas capítulo 11 versículos 27 a 28 En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el pueblo levantó la voz y dijo Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron Pero él dijo, mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús Estamos emitiendo desde el Hotel Bella Montaña, por acá, por el sitio de la Unión Valle Y resulta que acá a la entrada está esta imagen de la Virgen Pero es que tiene una historia, la verdad, que bonita Porque la imagen era prácticamente blanca Pero los vecinos, gente sencilla de por acá, empezó a cogerle cariño Y entonces empezaron y la pintaron un poco como son las chicas de por acá Con sus labios rojos, bueno, casi que con sus cejas, casi que con sus sombras Y además de eso le fueron añadiendo los adornos que ellas utilizan para sus arreos Para sus vestimentas Y así la ven como tan hermana Y prácticamente la tienen como, no solamente como madre, sino como hermana, como una de nosotros Por eso entonces A María la alaban en el Evangelio diciendo Bienaventurado el vientre que te llevó Jesús O sea, esta madre Porque ella te dio a luz Porque ella nos regaló la aurora de la salvación Más aún, nos regaló la salvación Prácticamente ella es la aurora Jesús es la salvación Por eso en el Ave María decimos Bendito el vientre de tu vientre, Jesús Pues bien Son manifestaciones tan bellas De amor De cercanía Pero Jesús hace una aclaración Y dice, sí, es verdad Bendita es mi madre Y es un vientre bendito Y ella es bendita entre todas las mujeres Y así lo ha anunciado el ángel Y la iglesia a través de 21 siglos Ha venido diciendo bendita entre todas las mujeres Porque así lo es, porque es la madre de Jesús Pero Jesús dice Pero son dichosos también Como ella Aquellos que escuchan la palabra de Dios Y la ponen en práctica Lo dice abiertamente el Señor Por eso, Señor Sí, es verdad que la devoción a María es grande Pero el sentido de la devoción a María Es que yo acepte tu palabra, Señor Y la cumpla Y la cumpla Como lo hizo ella Ella es la primera escucha de la palabra Como es también la primera cumplidora de la palabra La que llevó la palabra en su vientre Señor, que nosotros llevemos la palabra Dentro de nosotros Y a través de las obras La demos en amor A nuestros hermanos Por eso damos este espacio Con todo amor, Señor Para que tu palabra Llegue a muchos Alimente a muchos Y dé felicidad A muchos Nos bendiga el Señor En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo